Hola a todos y a todas, estamos aquí nuevamente ya en la cápsula número 8. No te olvides que estamos trabajando en una secuencia coreográfica y también carnavalera. En conjunto viene con la cápsula número 6 y la cápsula número 7. Ahora te voy a enseñar la primera parte sin faldón, pero sí obviamente con música en vivo, ya que tiene un entrelazado a la cápsula 7 con la cápsula 8, para seguir bailando el tumbe afrochileno. Vamos a partir con la finalización del corte de la cápsula número 7. Primero vélo y después lo aprendes. ¡Un, dos, tres, va! ¡Al lado! ¡Eso es! Ahora lo voy a explicar sin música para que tengas la noción de la secuencia final, que es la cápsula 6, la cápsula 7 y la cápsula 8. Entonces, vas hacia la derecha, frente, 2, 3 y 1, 2, 3. Sale 1, 2 y 1, 2, 3. 1, 2. Después viene al lado. 1, 2, 3, 4. Y los dos últimos pasos para finalizar son una tirada hacia arriba con el faldón. Saco 1, repito 1, giro, medio giro hacia la derecha, voy, giro y sigo el base. Entonces, lo vamos a repetir nuevamente con los músicos para que lo aprendamos en la cápsula número 8. Sale 5, 6, 7, va! ¡Ey! 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 Ahora vamos a hacerlo con el faldón, con el ritmo y la sabrosura real, que es el tumbe afrochileno. Y estamos de regreso aquí en la cápsula número 8, pero ya con nuestro faldóncito y también con nuestros músicos en vivo. Vamos a completar la cápsula del día de hoy y también la secuencia carnavalera. Primeramente lo vamos a hacer de espalda y ya después de frente para seguir gozando el tumbe afroariqueño. ¡Vamos ahí! 1, 2, 3, va! ¡Ey! 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 Bueno, ahora como lo vieron de espalda, lo vamos a hacer de frente para seguir gozando con nuestro faldón y seguir aprendiendo el tumbe. ¡1, 2, 3, va! ¡Ey! 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 No te olvides, soy Carolina Alonso de la agrupación Tumbe Perla Morena. Estamos aquí con música en vivo. Sigue practicando el tumbe afrochileno. No te olvides de todos los pasos que hemos visto al día de hoy y además la secuencia carnavalera. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chau, chau! ¡Tumbe! ¡Tumbe! Te la canto, la bailo, te la toco. Con el tumbe formamos una alborota. Despacito, avanzo poco a poco. En la zona caliente me coloco. Cuando mueves tu cadera yo exploto. Oye, morena... ¡Ey!